La propuesta estuvo acompañada por los dos centros de estudiantes, con los cuales estuvimos coordinando para lanzar la convocatoria. Entendemos que los centros de estudiantes son los que tienen por ahí la relación más directa con sus compañeros, así que la idea era trabajarlo fuertemente en conjunto con ellos y también aprovechando todas las redes sociales, que por ahí son los que más tienen acceso hoy en día a los estudiantes. Así que de ahí se estuvo realizando una convocatoria a este proyecto de acompañamiento de los ingresantes con una modalidad de tutorías de pares. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo están pensando este acompañamiento? Bueno, más que nada la idea es acompañar lo que es el primer año del ingresante, entendiendo que el ingreso ocupa todo, no solamente son las actividades de febrero, sino que incluye a todo el primer año, ya que el estudiante se va insertando, se va apropiando de esta cultura institucional y demás. Entonces la idea es acompañarlo en ese sentido. El objetivo, diríamos, es que los estudiantes avanzados, a partir de sus experiencias en sus trayectorias académicas, puedan acompañar a los ingresantes y orientarlos, desde aspectos de cómo organizarse con el estudio, cómo organizarse para qué materias rendir, esto de que puedan aprovechar las clases de consulta, las dudas que más les inquieta y demás. Es decir, que el estudiante avanzado, además de su experiencia y que la pueda transmitir, también resulte como un mediador entre los docentes, los estudiantes ingresantes y desde acá de Secretaría Académica y de Asesoría Pedagógica. Por último, luego de esta primera reunión, ¿cuándo estarían comenzando ya las actividades? No, la idea es hacer una primera reunión para comentar en términos generales en qué consiste el proyecto y demás. Y la idea es que los estudiantes avanzados se puedan estar acercando a los ingresantes o bien concurriendo a algunas de las clases para tener una mayor vinculación con los ingresantes y demás y de ahí ya empezaría el trabajo. Que no sería algo formal de días pautos y demás, sino también de acuerdo a las necesidades de los ingresantes y también de acuerdo a las posibilidades que tienen los estudiantes avanzados. ¡Gracias!